De la derecha argentina, del pro del macrismo, Esteban Bullrich, un hombre que viene de lo más profundo de la oligarquía argentina, haciendo sufrir al pueblo argentino desde tiempos inmemoriales, toda esa familia. Esteban Bullrich estuvo en América en el programa Animales Sueltos charlando con Luis Novarello y con la mesa de periodistas. Son tantas las barbaridades que dice, que hasta en ese programa, que es del mismo equipo, lo tuvieron que salir a cruzar. Escuche y vea lo que sucedió con el senador Esteban Bullrich. Si vos hace cinco meses me decís, viene el lobo, 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 y no viene el lobo, ¿qué querés que haga, papá? Esteban, pero humildemente te pregunto. Entonces terminémosla, terminémosla. No vino el lobo, 5.500 muertos. ¿No es un lobo para vos eso? Perdóname, el problema es que vos dijiste que no iba a haber 5.500. Seamos claros, dijeron, estamos haciendo todo esto para que no hable esos 5.500. Entonces cuando fracasó... No, 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 perdóname Esteban, pero el gobierno nunca planteó eso. El gobierno lo que planteó es, claramente, vamos a hacer esto para, primero, ampliar el sistema de terapias intensivas. Dijeron que venía el pico, ¿cuándo venía el pico? No, nunca lo dijeron. Nunca lo supimos, en 15 días, en 20 días, ya estamos llegando, en abril, fin de abril, mayo. Convengamos, convengamos, con todo respeto, es que después de los cuatro años de gobierno descritos por el cambio, tampoco quedó un gran sistema hospitalario. No, bueno, para, 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 porque ahí empezamos con la... Poco quedó un gran sistema hospitalario. No, no. Lo escucharon, ¿no? Terminémosla con esto de que viene el lobo. Dijeron que se hacía esto para que no hubiera 5.000 muertos, y hay 5.000 muertos. Bueno, después habló de la marcha, ¿no? La marcha que muestra el cansancio y el hartazgo que tiene la sociedad. No, yo no marcho, no tengo... Yo no, nosotros, ¿cómo vamos a convocar una marcha? No. ¿A quién se le puede ocurrir que el pro, que Macri esté fogoneando esa marcha? No. No, una marcha que hace más de un mes que la vienen preparando, con todos los serviles comunicadores de los grandes medios diciendo, inventando cosas, y cuando hay la reforma o este... Cualquier cosa es, cualquier cosa. Lo que van a hacer es ponerse en riesgo a ellos y a todos los demás. Van a movilizarse decenas de miles de personas, se va a propagar el virus, y ojalá que no sea así, ojalá que no sea así, porque puede tener un resultado gravísimo para el sistema sanitario, gravísimo. No es el problema que se manifiesten, ya sabemos que son golpistas, ya lo sabemos, que desean, todavía están sangrando por la herida, porque no entienden cómo fue que perdieron las elecciones después de tener al Fondo Monetario Internacional dándoles 47.000 millones de dólares para hacer campaña. Lo dijo la gente del Fondo Monetario, no es que lo estoy diciendo yo a Milicidades Peña. La gente del Fondo Monetario reconoció que se le dio esa plata a Macri para que pudiera estabilizar la economía y ganar las elecciones. Tuvieron el partido judicial desde su parte, a todos los grandes medios de comunicación, y vino Cristina, hizo un diseño estratégico político y les ganó las elecciones. El pueblo argentino en cuatro años les dijo basta, váyanse a su casa, manga de ladrones. Y claro, están sangrando por la herida, todavía no lo soportan. No soportan esa situación, entonces sabemos que son golpistas, que quieren desestabilizar al gobierno, que quieren que todo les salga mal, que están deseando, ¿cuántos muertos tenía que haber para el PRO? ¿Cuántos muertos les hubieran gustado a los del PRO? Porque al principio no pasaba nada y ahora resulta que son muchos. Miren, Argentina ya tiene más contagios que los que tuvo Francia, por ejemplo. Los superamos a Francia en la cantidad de contagios, por algunas decenas de miles de contagios. Sin embargo, Francia tuvo 30.000 muertos. Y nosotros todavía no llegamos a 6.000, vamos a llegar a 6.000, seguro. Lamentablemente vamos a llegar a 6.000. Tristemente, con todo el dolor, con toda la congoja, la tristeza que nos provoca, a algunos nos provoca tristeza, a otros no les importa. A los que van a marchar, a los que han venido todos los días desgastando al gobierno, diciendo barbaridad, diciendo esto no existe, esto es un estado de sitio, autoritarismo, dijo eso, bueno, si ni siquiera dejamos que la gente salga a manifestarse, no digamos que no estamos restricciendo las libertades. Esto dijo Esteban Bullrich. Esteban Bullrich, un pillo, un pillo, ¿no? También con empresas en todos lados, destrozó la educación en la Ciudad de Buenos Aires y destrozó la educación después en el gobierno nacional, ministro en ambas jurisdicciones. Es un desastre. Esteban Bullrich es el que les decía a los chicos y a las chicas de nuestro país que hay que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre. Entonces, ¿cuál es tu problema, Bullrich? Porque te decían que hacían... ¿Esto qué? ¿Escucharon ustedes? No, nos dijeron que hacían esto para que no hubiera muerto. Que no es mentira, nadie dijo eso, como lo marcaban ahí los colegas. Pero, ¿cuál es tu problema, Bullrich? Vos nos decías a todos nosotros y nosotras que teníamos que acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre. ¿Quiere decir que te gustaba vivir en la incertidumbre? No está bueno tener la incertidumbre de cuánto se contagian, cuánto se mueren. No, bueno, ¿te gusta eso? ¿Qué tristes personajes tiene la derecha argentina? Tristes personajes. ¿Cuánto daño han hecho? Y quieren seguir haciéndolo. Eso es lo peor, ¿no?